Mírame a los ojos Se llegó el momento de sacarte de mi corazón Sé que te sorprende, estabas tan seguro de este amor Y es que la soberbia siempre te ha cegado la razón Hablando solo te vas a quedar para que me despido Ya no quisiera ni desperdiciar un segundo contigo Hablando solo te vas a quedar con tu maldito orgullo Y cuando cruce la puerta tú vas a empezar a extrañar lo que pudo ser tuyo Mírame a los ojos Al fin verás caer la última lágrima Si llegó el momento de sacarte de mi corazón Si te arrepientes ya no lo sabré No pienso volverte a ver Hablando solo te vas a quedar para que me despido Ya no quisiera ni desperdiciar un segundo contigo Hablando solo te vas a quedar con tu maldito orgullo Y cuando cruce la puerta tú vas a empezar a extrañar lo que nunca fue tuyo 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 Gracias por ver el video